Vamos desde abajo y luego vamos, ¿qué se va? ¿Estás bueno? Mire, yo no lo hago con nadie que no me guste. Eso. Hay que poder elegir. La libre acción es sagrada. Llevar hacia la pared, hacia la pared, ¿sabes? Así lo dice mi hermano. Es su hermano. A mí desde el oficio. Hacia la pared más acá del vidrio, que está la luz. No, él es antenista. Ranca por la telefónica. Ah. Tiene la piel muy suave. Suave. ¿De verdad?